Millones de bendiciones, gracias por ver, gracias a todos los que se están uniendo a mi página de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, humildemente, como decimos aquí en Puerto Rico le doy la más calurosa bienvenida, gracias por compartir, recuerden que estamos de sorteo para los que no saben, estamos de sorteo y para los que no saben, mi nombre es Cintia así que para mí es un placer y un honor contar con todos ustedes desde sus rinconcitos por allá no sé de dónde me están viendo, pero en cualquier país que me estén viendo, de verdad, le mando millones de bendiciones y con mucho amor y cariño desde acá, desde mi isla del encanto Puerto Rico así que voy a hablar súper rapidito, como les iba diciendo, de mis productos productos que son para mí buenos, van a ver algunos que son caros puedo asegurar que casi la mayoría, pero son productos que a mi entender les puede servir de referencia a la hora de tú comprar un producto y tú dices, wow quiero comprar un producto, quiero tener una buena reseña o review de ese producto y pues me quiero arriesgar viendo estas reseñas, así que yo quiero servir de ese punto de referencia y de verdad, si te agrada lo que estás viendo y este video, yo te solicito que califiques o dejes tu comentario que yo con mucho gusto te contesto, así que vamos a comenzar y espero servirle de referencia en ese momento de que tú vayas a invertir tu dinero pienses que, bueno, Cintia te dio este consejo yo no quiero decir o quiero aquí como que inculcar compra este producto no, es cuando tú tengas el dinero y tú quieras no digo que solamente veas mis reseñas, hay muchas chicas que por ejemplo tú enseñas esta paleta y tú dices, wow, pues yo quiero esta paleta pero no te vas a llevar nada más por mi opinión ve tú a las chicas que están hablando de esta paleta y llegas tú a tu mejor conclusión si la quieres comprar o no o sea, esta es mi humilde opinión así que vamos a comenzar súper rapidito y en productos de la cara yo voy a comenzar que mi video de paso a paso en el maquillaje yo le enseñé y eso fue como que, pum y fue tan y tan rápido que yo sé que no la vieron pero yo estoy utilizando esta de la marca You Coat de L'Oreal es muy buena, tiene protección solar 30 de verdad se desliza súper bien en lo que es tu cara y tú sientes que la cara la absorbe no como estas cremas que tú te la aplicas y tú sientes como que se quedó ahí en tu rostro esta la absorbe bastante bien, de verdad que no tengo ninguna queja me encanta y aparte de que la protección solar es bastante buena es 30, así que yo la recomiendo esto vale de 10 a 15 dólares muy buena, de verdad que sí, me encanta eso es lo que uso para la humectación de mi rostro luego de eso yo estoy utilizando y yo sé que lo he enseñado en otros videos utilizo mucho este Oil Control este es de MAC es muy bueno, creo que me costó 15 o 16 dólares así que yo lo recomiendo, me encanta es un matificante estoy por probar uno en gel que me dicen que es muy bueno así que cuando lo compre creo que la próxima semana les voy a dejar saber porque de verdad que me llamó bastante la atención y he visto ya muchos comentarios y creo que una chica también Carla de Fashion Ideas for You lo recomendó así que voy por ahí así que nada, pero este me ha funcionado bastante bien yo no sé si se puede apreciar ahí bien lo que es el... así que me encanta como primer como primer de cara estoy utilizando este de la línea de L'Oreal el Magic Perfecting Base a mí me encanta de verdad la consistencia es así miren como luce me encanta este es como mi tercer frasco me gusta de verdad es altamente recomendado por mí y de verdad que si tú tienes esta piel grasa esto te aguanta bastante lo que es el maquillaje te ponen lo que es esa capa para que tu maquillaje, este primer no penetre y en este caso cuando yo hablo de maquillaje es en la base así que esa base no vaya directamente a tu rostro esto te sirve verdad para lo que es esa capa antes de de lo que es la base muy bueno muy recomendado en cuestión de aplicación estoy utilizando esta esponjita de la marca de Stila como pueden ver disculpen está un poquito sucia pero de verdad que me encanta lo más que me gusta es este ángulo o esta punta que me coge perfectamente lo que es esta área interna de lo que es mi ojo me encanta así que yo la recomiendo me costó 12 dólares por la página de Ulta voy a tratar de dejarle todos los productos y los links por aquí así que me encantó estoy por comprar la Beauty Blender también pero es que la veo como que tan pequeña insignificante vamos esa es la palabra insignificante pero he visto muchos reviews y dicen que es excelente así que en algún momento dado la compraré y también le haré a lo mejor quizás una comparación pero hasta el momento esta me gusta me ha funcionado bastante bien igual que la de la marca Soho que la tengo por ahí que en algún momento también la enseñé así que de verdad que me ha gustado otra en cuestión de brocha me encanta esta esta es la Sigma esta es la Flat Angel Kabuki la F88 es muy buena me encanta también de lo que es el ángulo así que me sirve yo siempre trato de comprar cosas que me sirvan no solamente para un uso sino que tengan como que un multiuso o sea no sé multifacética se puede decir así que así pues sé que estoy invirtiendo bien mi dinero porque no me sirve solamente para aplicar la base sino que también en esta área del corrector me aplica perfectamente así que me encanta esa tiene un costo como de 18 19 dólares pero es excelente no me arrepiento para nada en cuestión de labios vamos a decir porque no el labio estoy utilizando este el 395 Darling Sherry este es de la marca de Covergirl me encanta este lo estoy utilizando mucho para lo que es diario me encanta es precioso de verdad así que sí me gusta bastante otro que estoy utilizando es este el Different Grape este es de Clinique luce así les voy a hacer lo que es el swatch este es un color más rojizo así que me encanta perfecto para las noches y duran bastante estos labiales de Clinique y por lo general los labiales de Clinique no tienen como que no tienen mucho olor otro que estoy utilizando es el Retromate este Retromate del Riss Riss Wood es sumamente mate a mí me encanta yo siempre lo trato de aplicar con un labial como este este es el Sugar Rose de la marca Fresh así que aplico este primero y luego aplico este este me encanta luce de esta forma este es de la colección de Rihanna ustedes saben que yo le hice en mi video de la colección de Rihanna luce así así que a mí me encanta de verdad que sí en cuestión de Rimmel me está gustando bastante y de verdad que se ha vuelto una de mis favoritas yo le había dicho que la creo que fue la Show Off de Rimmel creo que se llama así es que yo pruebo tantas máscaras que era muy buena igual que la de BOM pero esta de Cover Girl es excelente estoy estoy rogando a Dios como lo dice que tienen el 50% o el 40% porque quiero comprar esta máscara de nuevo me encanta no me caen las fibras se mantienen las pestañas súper largas y bien densas se puede decir me las deja es excelente de verdad este es en el color Very Black así que ese billito luce de esta forma me encanta este otro ángulo así que yo la recomiendo altamente quiero que tienen el 40% porque quiero comprar también lo que es la base porque ya se me está acabando así que esa base es excelente la base la 3 en 1 de Cover Girl excelente en cuestión de primer de ojo estoy utilizando estaba utilizando el de Milani se acuerdan ahora lo cambié y estoy utilizando mucho el Exaggerate Undercover Shadow Primer que este de la marca de Rimmel también muy bueno excelente así que lo recomiendo esto tiene un costo de 5 o 6 dólares si no me equivoco así que es muy bueno altamente recomendado para que te duren esas sombras recuerde siempre utilizar un primer para que te duren las sombras este dice que está hecho específicamente para lo que es o para que no se te cuartee lo que son las sombras la verdad que me ha gustado bastante yo siempre he tenido este problema de que como mi palpado es graso pues se me cuartean lo que es y se me entran en esta línea de aquí así que me ha funcionado bastante bien en cuestión de reward estoy utilizando este de la marca de e.l.f este es muy bueno a mi me encanta este rosa es precioso luce así miren miren ahí el color es precioso no se asusten así que como pueden ver de verdad que va a todo tipo de piel me encanta esto lo que tiene un costo de 3 dólares y de verdad que me encanta mucho lo que es el packaging porque se parecen mucho a los que son los de NARS yo no tengo rubores de NARS quiero un rubor de NARS así que el super organs de NARS creo que se llama así que yo creo que sí ese es el próximo que quiero ahora para navidad este en cuestión de base base estoy utilizando esta es excelente esta es la doble wear ustedes saben que yo soy loca con estilo es la doble wear light me encanta yo estoy en el tono o intensidad porque esto es por intensidad 2 así que me encanta tiene un costo de 37 dólares pero ustedes saben que yo las que me siguen de hace tiempo yo le hice un video creo que después de una reseña de el listen I don't know de still order así que es muy buena en light te cura a la perfección a mi me encanta como me deja ese acabado en el rostro de verdad es súper jugosito pero no te ves así como que muy brillosa yo soy de cara a mi me encanta todo lo mate porque ustedes saben que yo pues nada soy de piel grasa y ustedes eso lo saben ya de rabo a cabo como decimos acá en Puerto Rico otra que estoy utilizando bastante es la Fit Me esta lo que vale son como 7 dólares muy buena de verdad que sí no es que te va a ser el milagrito como digo yo es la que te llevo aplicada en el día de hoy pero aquí siempre me sale grasa y en esta área aunque también bueno lo que es el iluminador pero ya me está saliendo un poquito de grasita pero ya llevo ya como 4 o 5 horas con ella así que es bastante buena dice que es shine free no esté totalmente de shine free pero es buena se puede calificar en lo bueno de polvo para sellar lo que es la base ustedes saben que estoy utilizando este el cover tops este es de precision formula es muy bueno cuesta como 10 dólares pero también lo cogí con el 40 en CVS así que me encanta en cuestión de contour o sí o bronceador estuve utilizando mucho este el de Too Faced ustedes saben que es mi super favorito yo lo mostré lo más yo me encanta su olor a chocolate muy bueno altamente recomendado esta es la fórmula original así que yo como no utilizo mucho contour de día esto me ha durado bastante yo solamente lo utilizo de noche cuando quiero tener ese rostro perfecto esperen el video que les había comentado el video de el video de de como yo relleno mis poros y para continuamos con este este es de la línea de Kat Von D este es el Chocra y Soleil como les dije de la línea de Kat Von D estoy utilizando este iluminador es muy bueno de verdad que sí así como pueden ver tiene un poquito de brillo le voy a hacer lo que es el swatch por aquí pero no es mucho o sea son pequeñas partículas como pueden ver pero me encanta da un bronceado perfecto yo puedo decir perfecto super bien es como bien sedosito me encanta en cuestión de paletas estoy utilizando esta también de Kat Von D lo estoy utilizando mucho 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 para las noches y lo que son los labiales de ella estoy utilizando mucho este porque tiene este es un mate precioso un broncito mate precioso tiene uno dos tres cuatro colores mates así que me encanta estos de los medios son colores mates ya esto es para hacer highlights o highlights si lo la iluminación así que me encanta de verdad que sí no quiero que este video se haga muy largo y estoy recomendando esta paleta que la recomendé en un video esta es la Sweet As A Candy 381B de Wet n Wild así que es muy buena ustedes saben que estas paletas valen menos de tres dólares o dos noventa y nueve así que me encanta que les puedo decir esos son mis productos que del momento lo que me está gustando lo que estoy utilizando y para las uñas ustedes saben que estoy entrando con mis embelecos de uñas me encanta estoy utilizando esto para las cutículas y este es de Yossi Maran me encanta es un aceitito que de verdad te deja los dedos bien esos pellejitos así indeseables te los ayuda que como que te los acondiciona y te los pone suavecitos y después te los puedes cortar de verdad que me encanta y te deja los dedos muy bonitos me encanta así que millones de bendiciones espero que este videito no se haya hecho tan largo sigan suscribiéndose visiten mi página de Beauty si te hayan ido las quiero millones de bendiciones así que nada apoyen y nos vemos en el próximo video bye